Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp 33 17 400 906. Vámonos a nuestra sección de holoterapia. Lupita García ya está lista y preparada. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, muchas gracias. Otra vez aquí disfrutando de estar con ustedes. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Te están haciendo una pregunta. ¿Dónde compro aceites esenciales, pero no comerciales? Ay, qué buena pregunta. Sí, porque incluso hasta en el supermercado ya vi que venden difusores con aceites en un precio súper económico que pareciera muy bueno, pero los aceites no son naturales, no son puros. Tengan mucho cuidado. Los que están en las cadenas comerciales, supermercados, son aceites, pero con olorcito. No son puros y esos tienen muchísimos químicos. Van a oler rico, pero no vas a obtener los beneficios en tu salud. Entonces, si gustan, pueden encontrar en internet varias marcas y si gustan, con un 25% de descuento para Arriba Corazones, conmigo a sus órdenes en lupitagarciacoach.com. Carolina Solórzano, ya está contestada tu pregunta, que se pueden dirigir contigo. Sí, claro que sí. Bien, vámonos al tema. ¿Cómo podemos fortalecer el sistema inmune con aceites esenciales? ¿De qué manera nos puede ayudar en un momento dado? Sí, básicamente en la situación que estamos pasando, obviamente en el ambiente, no nada más ahorita, siempre va a haber virus, bacterias, siempre va a haber un exceso de químicos y tu cuerpo lo tiene que procesar. La solución no está en matar todos los virus y las bacterias porque finalmente matas unas y salen otras, sino la solución está en elevar tu sistema inmune para que pueda reaccionar ante un agente externo. Ese es el secreto. La idea, obviamente, es manejarlo con aceites esenciales. Hay una mezcla que en lo personal yo manejo que tiene, recuerda, los aceites esenciales es tomamos cierta planta y en este caso son ciertas plantas, tomamos lo esencial de cada planta para que funcione para nuestro cuerpo. En este caso, la mezcla que yo te estoy manejando es exactamente para matar virus, bacterias o parásitos, pero al mismo tiempo eleva el sistema inmune. ¿Cómo lo puedes utilizar? Tan fácil, tan sencillo como que inhales, te lo pones en las manos y lo inhalas o como que puedas hacer en una botellita, puedes mezclarlo otra vez y ponértelo en la columna vertebral. Si te lo pones en la columna vertebral, lo que va a suceder es que va directo a tu sistema inmune y los resultados van a ser rapidísimos. Esa es una. Ahora, no es magia. También tienes que trabajar sobre tu alimentación y también tienes que trabajar sobre tu estrés y ejercicio. Todo esto, todos estos factores tienen muchísimo que ver con tu sistema inmune, pero ese es el secreto, trabajar en nuestro sistema inmune. Perfecto. Tu número telefónico, ¿a dónde se pueden dirigir contigo? Claro que sí, es el 333-968-8934 o lupitagarciacoach.com. De verdad, este, estemos trabajando en esto juntos y las personas, 10 primeras personas que llamen, con mucho gusto les daré una muestra de esta mezcla para elevar el sistema inmune. Gracias, Lupita, que te vaya muy bien. Felicidades. Gracias, Lupita.